Noticia Internacional En materia internacional tenemos que aumentan los contagios por coronavirus en Chile, con sistema sanitario exigido al límite. Chile se acercó este domingo a los 70.000 contagios de coronavirus, reportaron autoridades sanitarias, mientras el sistema de salud está sometido a crecientes exigencias tras un fuerte aumento de los casos en los últimos días. El Ministerio de Salud reportó que en las últimas jornadas se registraron 3.709 nuevos casos, por lo que el balance total de contagios subió a 69.102. El número de muertos llegó a 718. Las autoridades reportaron también que hay más de un millar de personas hospitalizadas a raíz de la pandemia en todo el país y que la mayor cantidad de contagios, por lejos, continúa concentrándose en la capital, Santiago de Chile. Más temprano el domingo, el presidente de centro-derecha, Sebastián Piñera, dijo que estamos muy conscientes de que el sistema de salud está muy exigido, muy demandado, muy estresado, al visitar un hospital en Santiago. Estamos muy cerca del límite porque hemos tenido un crecimiento muy grande en las necesidades y demandas de atención médica y en camas de unidades de cuidados intensivos y ventiladores, así lo añadió. El mayor productor mundial de cobre registró los primeros casos de coronavirus a inicio de marzo y superó los 50.000 contagios a mediados de esta semana. Volvieron a registrarse protestas en barrios pobres de la capital por falta de comida y la ayuda insuficiente. El país sudamericano, con más de 18 millones de habitantes, decretó cuarentenas obligatorias en Santiago y varias otras ciudades del país que afectan a más de un tercio de su población, muy concentrada en el área metropolitana. Para Noticia. Impacto. Impacto.